Entonces fue los cielos abiertos y aquí un caballo, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Fiel, Fiel y Verdadero Con justicia juzga y pelea, con justicia Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él pisa el lagar del vino del furón y de la ira del Dios Todopoderoso y en su muslo y en su vestidura tiene este nombre escrito rey de reyes y señores, señores rey de reyes rey de reyes rey de reyes